A juzgar por estas marcas, la prueba de escalada de la que habló Jekka está cerca. Debería ver cómo está su hermano. Con este viento puede producirse una avalancha. Esos Tenak parecen heridos. ¿Qué ha pasado? Rompemuros. Si vienes a ver la marcha de los diez, no estás de suerte. En realidad he venido a buscar a un tal Pento. ¿Pento? Ese pobre ya estaba muerto antes de que estallara la tormenta. No te pases, soldado. ¿De qué está hablando? El chico que busca sigue en la montaña, con otros dos. Pento fue el único que rompió con la tradición y escaló sin compañero. Lo tiene difícil. Aunque de entrada tampoco lo tenía fácil. Él siempre ha carecido de lo que nos hace Tenak. ¿Y bien? ¿No haréis nada? ¿No vais a pedir ayuda? No podríamos hacer nada, aunque quisiéramos. Ahora están a merced de la montaña. Eso ya se verá. Pero antes, unas preguntas. Seguiré el camino que sube por también han desaparecido otros dos escal... Solo uno. La otra está ahí... ¡Zika! Roku y yo... Estábamos de... Alguien debe subir ahí. No puedes verte ni los pies en esta tormenta. A mí no me hace falta. Volveré. Estás herida. Si la tormenta empeora, usaré mi foco para dar con esos escaladores. Debería seguir las marcas. Me llevarán al inicio. Marcas, es por ahí. Parece que alguien está peleando. Ese Tenak necesita ayudar. Suya se atende. Seas quien seas, gracias por la ayuda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Todoнь! ¡Suscríbete al canal! ¡Atás! Seas quien seas, gracias por mi ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi compañera dijo que os separasteis durante una avalancha. ¿Mi compañera? Sí. La avalancha nos sorprendió. Me barrió como una pluma. Creí que no lo contaba. Pero alguien me agarró y me puso a salvo. Era apento. Arriesgó su vida a por mí. ¿Viste a dónde fue? Subió a ese risco. Quería completar el ascenso. Le dije que era un suicidio. Pero no hizo caso. ¿Podrías bajar tú solo? Sí. No pensarás ir tras él. Vete. Ve con Wekata antes de que empeore la tormenta. Que los diez sean contigo. Debo dar compenso antes de que se mate. Debo dar compenso antes de que empeore la tormenta. Debo dar compenso antes de que empeore la tormenta. Debo dar compenso antes de que empeore la tormenta. Usaré el foco para buscar el rastro de Pento. Tienen que ser las vueltas de Pento. Espero poder alcanzarlo. La avalancha destruyó casi toda la ruta de ascenso. El soldado debió subir por aquí. Material Pento pasó por aquí. El camino se derrumbaría a su paso. Quizá yo pueda planear. No lo sé. A ver si puedo retomar el rastro de Pento. Lo tengo. Parece que Pento escaló este precipicio. Pero la montaña es inestable. ¡Fuera de mi camino! No veo que pueda subir. Espero que sea Pento. Parece que necesita ayuda. ¿Quién anda ahí? ¡Una amiga! ¡Mira el esposo! ¡Mira el esposo! ¡Suscríbete! 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 Parece que el camino sigue aquí. Sabes mi nombre, pero creo que no me has dicho el tuyo. Es... ¿Seguro que quieres verte asociada con el mayor fracasado del baluarte? Me gusta formarme mi opinión de la gente. Bueno, no todo el mundo puede nacer con una espada en la mano. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Será solo el viento. No hay... Hay un pico de escalada. ¡Eso ha sido increíble! ¡Derribaré este árbol! ¡Derribaré este árbol! ¡Y alcanzaremos la ruta de ascenso! Por mí no hay problema. ¡Has vuelto! ¡Aún tenemos que llegar hasta la cima! ¡Has vuelto! ¡Has encontrado algo! No sé a dónde se va por ahí Pero esperaré a que vuelva ¿Tienes un buen equipo de escalada? Gracias Es hora de escalar No se parece a ningún vendaval que haya huido antes Falta poco Es aquí No puedo creer que lo hayamos hecho Pues vamos a esto Un garra helada Lo que quitamos Podemos con él Vamos Espero aceptarle a algo esta vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Podemos hacerlo, ¡vamos! Por aquí, Aron. ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Ahora que la tormenta ha pasado, todo está muy tranquilo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!